Hola, hoy te traigo 6 fragancias bestias de la perfumeria. Número 6 tenemos a Electimus Black Caviar. Esta fragancia domina muchísimo ese toque marino que posee. Es un perfume relativamente poco conocido, muy lindo de usar, muy diferente y muchos dan la conclusión que se puede llegar a parecer a Mega Mare. Pero yo diría que este perfume va teniendo sus propios toques, siendo una fragancia salada, muy marina de fondo y con la nota de caviar. Para mí es un perfume que va espectacular para utilizar en cualquier ambiente. Tanto de calor, donde va a ser muy explosiva, muy potente, como para climas templados o para climas de frío. Tal vez en climas de frío no se va a ir desarrollando tan bien y se va a quedar como más lineal, oliendo un poquito como a sal marina, pero va a ser una opción extremadamente buena y potente. La longevidad va alrededor de más de 12 horas con una estela pesada. Es una fragancia chulísima, pero chulísima y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a oler. Para muchas personas puede llegar a ser ¡pum! Un golpe completo o un amor completo. A mí me encantó y es una bestia, pero bestia, de la perfumería en longevidad y estela. Muy linda fragancia. Electimus Black Car. La siguiente fragancia tenemos a Aumouache Interlude. Aumouache Interlude es un perfume que ya sabemos que es muy cálida, amaderada, de los ciertos toques orientales que posee. Es un perfume muy lindo que a mí me hace recordar siempre oler a principiado, prácticamente. Aparte, pues que la fragancia es súper potente, bestia azul, súper llamativa, con un toque de cilantro de fondo, siempre dando ese toque entre lo europeo y lo oriental, fomentando el perfume a que va a soler prácticamente para algo súper, súper elegante. La longevidad es bestial. Te puede llegar a durar más de 12 horas en la piel con una estela pesada. Es un perfume muy amativo, muy rico y que también llega a ser bastante de golpe el aroma. Eso no quiere decir que sea malo. Es un perfume muy bueno en ese sentido, pero podría, podría llegar a ser de esas fragancias que tiene un amor o también un odio muy rápidamente. Si te para encantando, sé que vas a descubrir fragancias fenomenales en el mundo de la perfumería, porque muchas personas que aman esta fragancia tienen un gusto tan estupendo para la perfumería que aman más anclados a perfumería más fuerte, más intensa, sin necesidad de llegar a extremos. Por lo tanto, va a ser una aceptación buenísima. Aumage, Vintolo. Siguiente fragancia, tenemos a Mancera Indukash. Esta fragancia a mí me encanta, es bastante retadora, pero para mí es una bestia la perfumería. ¿Por qué? Primero que nada, pasan las mascarillas. Se recuerda que en pandemia usábamos mascarillas, me recuerdo cuando estaba usando una y me había aplicado y una persona se acercó y me dijo, qué rico huele su perfume, y llevaba una mascarilla gruesa. Este perfume es una bestia. La longevidad, más de 12 horas, una estela potente. Llega a ser un perfume que puede ser muy retador, pero muy, muy retador, o puede llegar a ser un perfume que te para enamorando. A mí me enamora. ¿Y por qué Indukash? En Afganistán están este tipo de montañas donde se siembra este tipo de plantas que se utilizan para diversas cosas. Acá lo utilizaron para perfume y quedó fenomenal. Es uno de mis perfumes favoritos, que es económico, vale alrededor de 80 dólares, la presentación de 120 mililitros. No va a ir nada mal. Es algo que prácticamente te quedas enamorado y uno de esos perfumes que te encanta muchísimo. Yo considero que lo podemos utilizar de noche en ambientes formales o semiformales y va a ir bien. No es un perfume que uno diga, no, eso va a tener un olor extraño, va a tener un olor raro. No, es una fragancia muy fácil de captar, muy fácil de que se llegue a tu sistema olfativo y digas, ¡Wow! O sea, pensé que no me iba a gustar y me paré enamorando del perfume. Yo la recomendaría para personas de unos 27 años en adelante. Súper potente, muy buena en performance. Indukash, siguiente fragancia, tenemos Aromaf, Club de Nuitud. La nueva bestia, diría dorada o tornasol, es esta fragancia de Club de Nuitud. Es un perfume potentísimo, un perfume llamativo, parecido a Herba Pura, pero yo diría que es una versión como muy masculina, donde le agregan wood. Ese perfume es tan longevo que me para durando más de 18 horas en la piel y se queda pegado en tu ropa. O sea, para en tu ropa por días. Y eso lo he trontado con las chaquetas que se queda pegado en los bomber jackets, se queda pegado en el cuello. Y huele fabuloso, es una fragancia súper afrutada, súper, súper afrutada, diría dorada, que en el inicio es eso lo que abarca. Pero cuando va evolucionando, agarra tonalidad, agarra fuerza, agarra su mayor esplendor, tiende a tener ese wood que lo va a caracterizar. Me sorprende que Christian Provesano se haya prestado para hacer un perfume de esta índole, que se tiene parecido a Herba Pura, solo agregándole ese toque de wood. Eso sí me pareció súper extraño, teniendo en cuenta que hace perfumería alta de mucha gama. Yo considero que este perfume puede ir para personas jóvenes como para personas adultas. Tengan en cuenta que es un wood que podría también ser de esa transición de perfumería de diseñador a lo nicho. Lindísima, pero lindísima fragancia. Armaf Club de Nuit. Siguiente fragancia, tenemos a Argos Chumpobacus. Este es un perfume que, a mi punto de vista, es una de las mejores fragancias de tabaco que puede haber en el mercado. Se va dilucidiendo el perfume entre algo afrutado, colonizándose con ese toque de tabaco lindo y amativo, donde, miren, el jugo es súper, súper oscuro, pero también va teniendo como una tonalidad muy fina. Para mí es uno de los mejores perfumes bestias que hay en la perfumería porque agarra y te causa en tu sistema olfativo como, wow, qué rico huele esto. Es una fragancia que no tenés palabras para poderla describir. Simplemente empieza entre un afrutado muy, muy maduro, agarrando esa tonalidad de tabaco, esa tonalidad de fragancia, de madera, como si estuviera añejado en un frasco o en una barricada de vino o de coñac o no sé qué otro tipo de alcohol, pero como que estuviera macerado en ese tipo de barriles. Yo considero que es un perfume llamativo, opulento, intenso y muy bueno. Hoy fue mi fragancia del día y considero que se puede utilizar climas templados o de noche con una longevidad que va más, todavía la siento, de dos horas en la piel con una estela pesadita. Linda, linda fragancia para llamar la atención. Jump, Bacchus. Siguiente fragancia, tenemos Surge of Naxos. Surge of Naxos es un perfumazo de la A a la Z. Una bestia de la perfumería donde abarcamos mucha miel. Para mí, una de las mejores fragancias con miel que hay en el mercado. Eso te puede llegar a durar hasta 12, 14 horas en la piel si tienes un buen bacho. Es un perfume que la estela llega a ser moderada a pesadita. Yo lo utilizaría siempre 4x4. Desde calor, climas templados o climas de frío, es un perfume que va espectacular en cualquier ambiente. Siempre y cuando te aplique las atomizaciones que son necesarias. Yo me pongo hasta 12 y huelo espectacular. A mí me encanta oler así. La recomiendo para personas jóvenes como para personas ya mayores de edad. Vale la pena. Es muy linda, muy opulenta, muy fina. Y el mejor perfume, bueno, uno de los mejores perfumes de miel que hay en el mercado. Surge of Naxos. Amigos, cuando resulta estas 6 bellísimas fragancias bestias de la perfumería, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.